La anacahuita creció en el pajonal y el plumerillo le hace coquillas La ama de selva se enreda y perfuma y el sol se alcanza desde la mañana Bosque de seibo donde anda el colibrí, bala por casa andando por ahí Casa de barro y palafitica, por la ventana entró la paloma La anacahuita creció en el pajonal y el plumerillo le hace coquillas La ama de selva se enreda y perfuma y el sol se alcanza desde la mañana Bosque de seibo donde anda el colibrí, bala por casa andando por ahí Casa de barro y palafitica, por la ventana entró la paloma